Uno que tuvo un gran recibimiento en ese desfile y una gran algarabía y mucha gente respaldándole fue Ramfis Domínguez Trujillo. Arno, muéveme el video para que la gente pueda ver lo que pasó allí, lo que pasó en este desfile con Ramfis Domínguez Trujillo. Vamos a ver cómo la gente estaba allí esperando, cómo los simpatizantes del PEP, del partido de Ramfis, yo no veo el video todavía, no lo han puesto, cómo la gente del partido de Ramfis, pues estaban allí esperando, esperando a Ramfis en esta gran parada del Bronx allá en Nueva York. Pero muchas personas que acudieron a esperar que Ramfis Domínguez Trujillo diera una vuelta por el gran desfile y esto fue, señores, algo extraordinario lo que pasó con Ramfis allí. Porque a Ramfis se le dificultó hasta avanzar en el desfile porque todas las personas querían tirarse una foto con Ramfis, querían compartir. Y eso era algo extraordinario lo que estaba pasando en aquel lugar con Ramfis Domínguez Trujillo, que estuvo avanzando lentamente en este gran desfile que congregó a miles, a miles de dominicanos. En esa actividad que es una expresión de dominicanidad, una expresión del esfuerzo de la comunidad dominicana allá en Nueva York. Pues ahí estaban, señores, los miembros del partido de Ramfis acompañando a su líder en este desfile del Bronx. Ramfis estuvo, pues, muy bien acompañado, caminando, caminando como de costumbre en medio de las personas en este gran desfile. Es algo, señores, muy elocuente lo que está pasando con Ramfis en Nueva York y otras comunidades donde viven dominicanos en el exterior. Es indiscutible el gran respaldo que tiene Ramfis Domínguez Trujillo y el gran entusiasmo que hay entre los dominicanos que quieren que Ramfis sea candidato presidencial. La gran comunidad dominicanos en el exterior es la que está impulsando, la que está impulsando esas aspiraciones de Ramfis. Y por eso, este tipo de manifestaciones, donde quiera que llegue a Ramfis alguna actividad allá en el exterior, la comunidad dominicana se reúne y demuestra ese gran aprecio, ese gran respaldo. Los demás candidatos presidenciales no reciben esa algarabía, ese apoyo. Es más, ni se atreven a participar algunos en un desfile como ese. ¿Usted sabe por qué no atreven a participar? Porque lejos de aplaudirle, la gente lo puede abuchear. Y para evitar un abucheo público en una actividad como esa, pues la gente, hay políticos, dirigentes políticos que evitan ir a este tipo de actividad. Pero con Ramfis sucede lo contrario. Con Ramfis es que es una algarabía extraordinaria la que hay en Nueva York con sus aspiraciones. Un gran respaldo tiene Ramfis. Y si tiene gran respaldo entre los dominicanos en Nueva York, ¿por qué no lo va a tener con los dominicanos que residen en el país? Hay quienes minimizan mucho lo que es Ramfis, Dominguez, Trujillo. Pero cuidado, cuidado si despiertan en cualquier momento de ese sueño y se dan cuenta que Ramfis es una realidad y que tiene su respaldo y que hay que tomarlo en cuenta en las elecciones de República Dominicana. Seguimos con más.